amigos amigos del marcha todavía prende buenos días buenas tardes buenas noches donde se encuentren hoy vamos a cambiarle el radiador a este tractor cubora m85 40 se lo vamos a cambiar vamos a ver el radiador vamos a abrir un unboxing para ustedes a m en 2 y y y y y y y Y ya está. Ahí lo tenemos, un radiador nuevo para este tractor M8540. Vamos a ver cómo se puede. Vamos a ver. 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 Deja un malo re. Amigos, se quita el radiador. Vamos a desconectar esta línea. Y vamos a desconectarla para secar esta. Y vamos a quitar este. Con un dadito 14, 9, 16. Y ya desconectamos las líneas del aceite. Y vamos a desconectar esta de aquí. Y después nos metiendo el revés de la abrazadera. Y vamos a darle sin más ni menos. Gracias. Gracias. Y ya está. 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 Y ya está.